Hemos venido coordinando, hemos convocado a las diversas empresas de transporte y solo te doy un dato, a nivel de toda la región, la libertad del transporte interpronencial, porque eso es lo que regula la gerencia de transporte, tenemos un aprox de casi 2.200 unidades de transporte que van de Trujillo al norte, Chepén, Aztoque, Pacarmario, etcétera, a Virú, a Chao y que van a la sierra. Hablamos de casi 2.200 unidades, ¿correcto? De esas 2.200 unidades de transporte que están congregadas en un aprox de casi 600 empresas de transporte, tenemos que el 90% de ellos, o sea, más o un aprox de casi 2.000 unidades de transporte, hoy, al año 23, al 2 de noviembre, están pagando un supo extorsivo por empresa aprox. Están pagando aprox casi 2.000 soles mensual por empresa. Están pagando 2.000 soles mensual por empresa.